Hoy les traigo una historia que me encanta, me encanta de verdad conocer a este personaje que van a ver en estos momentos porque si todos hiciéramos las cosas con la alegría y el esfuerzo y la actitud que lo hace él, bueno, de verdad que el mundo sería completamente distinto. O sea, ponga mucha atención, estoy segura que le va a encantar. José Miguel Luna es un joven que ha cosechado innumerables triunfos en el fútbol americano, consiguiendo una gran cantidad de premios por su labor como receptor en la UNEFA, liga universitaria de más importancia en nuestro país, también como seleccionado nacional y por si fuera poco en la NFL en Europa. Su gran talento le permitió hacer sus estudios becado, hasta hoy está graduado en diseño industrial. Pero todo esto lo logró a pesar de nunca haber escuchado absolutamente nada. El pasado, siempre, 2013, ya también creación, fue, o sea, sí, para mí, muy, muy largo, quiere trabajar muy fuerte, después de los maestros, los hermanos, bueno, los hermanos, tiene la procesada, tiene el esfuerzo, es fácil para mí, si se puede. Él estuvo mucho tiempo en terapias de neurolingüística en donde pudo desarrollar el lenguaje, pero él, o sea, su sordera es una sordera profunda, en la cual de un lado tiene 0% y de un lado es menos algo por ciento, entonces es completamente imposible que él ahorita escuchara algo. Por si esto fuera poco, José Miguel Luna da conferencias recorriendo México, Estados Unidos y Europa para motivar a todos aquellos niños y a sus familias a no permitir que una discapacidad limite su vida y más aún, que no permitan que la discriminación y burlas los vayan alejando de sus sueños. Es importante, sus papás deben apoyar a los niños, es muy importante, porque si no, no va a pasar el futuro, si no habrá, si no va a pasar el futuro, como, por ejemplo, sus papás se mueren, el que va a pasar el que va a pasar el que va a pasar, la palabra, la palabra, y por cifre, no existe el diccionario. Es muy importante, la gente, entonces, porque la persona es difícil, no importa, si se puede, hay que empezar, no importa, tener mental, con el corazón, aprovechar, levantar, si no puede, por favor, no puedo, y estamos, sí, 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 sí se puede. El gran esfuerzo de José Miguel sigue dando frutos por lo que el próximo año jugará en el Mundial de Suecia, pero además se ha ganado el cariño de todos los que están cerca de él, como su familia y su novia Gaby, con quien lleva cuatro años de relación y quien además le ayudará a Luna en su libro autobiográfico, en el que compartirá como una discapacidad es la oportunidad de maravillar a aquellos que lo tienen todo. ¡Wow! ¡Qué increíble! La verdad es que me encanta tener esta historia, podérselas compartir, porque realmente como de repente, la verdad, tenemos, escuchamos, hablamos todo muy bien y apenas terminamos la carrera, o ni la terminamos y luego él hasta becado, hizo todos sus estudios, estudió en una escuela normal, en una de las mejores universidades que tenemos en el país. Así hizo, no solo todos sus estudios, sino también su carrera. Imagínate que él tiene que ir leyendo los labios al ritmo de todos, como si escuchara. De verdad, ha sido una labor impresionante, además seleccionado nacional, logros extraordinarios en el fútbol americano, que bueno, finalmente me decía su novia Gaby, que él tiene que no memorizar, sino fijarse mucho más, porque como él no puede oír, ni puede escuchar las indicaciones, él tiene que adivinar, por decirlo así, qué es lo que va a pasar con los movimientos, tiene que ir adelantándose a lo que pudiera estar pasando, pues, digamos que sí adivinando, porque no puede escuchar lo que el entrenador está diciendo, o lo que ellos están gritando. Entonces, es increíble, la verdad, quiero resaltar también la labor de sus familias. En unos papás, de verdad, que te estén apoyando y que te estén impulsando tanto, yo creo que no se puede lograr todo lo que José Miguel ha logrado, ¿no? Tú lo has dicho bien, en un caso de este tipo, ejemplar y tan motivante, no solamente es un caso de supervivencia y de una visión en altura de miras, sino de un entorno social, ¿no? La familia en el primer círculo, sin duda, ha sido en gran medida la clave de esto, pero también la cercanía con gente fuera de ese círculo familiar que es su pareja, que luce muy comprensiva, que ha tenido tanto tiempo con él, que parece que está además impresionada y admira con amor, ¿no? En esta relación a este hombre que tiene enfrente, y eso ayuda mucho, porque luego esos entornos tan cercanos, cuando no te dan ni siquiera un voto de confianza, propician que una adversidad de este tipo se vuelva verdaderamente terrible. Exactamente. Y también, perdón, las instituciones deportivas que se abran, que permitan, porque seguramente este joven llegó a muchos lugares y decían, no, o sea, aquí no tenemos las condiciones, no podemos, ¿cómo vas a entender cuando nosotros demos las instrucciones? Pero imagínate de qué talentazo dentro del deporte se perdieron, ¿no? Y seguramente algunas otras instituciones que dijeron, oye, lo que tú haces, lo que tú juegas, habla por sí solo, así es que aquí vemos cómo nos la arreglamos, y vamos a ver si te ponemos a alguien que traduzca, o tú entiendes, y vente a jugar. Seguro él fue el que decía, pues, ¿cómo que no? A mí, déme chance, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes como institución no pueden, pero yo sí puedo. Yo sí puedo. Pero cuántas puertas no se cierran, Horacio. Cuánta gente no la oportunidad. Y cuando hemos hablado de capacidades diferentes aquí en el programa, es lo que decimos, denle la oportunidad que la gente, a que primero vaya y demuestre, y después díganle, no se puede. Pero lamentablemente en la mayoría de las ocasiones es, no se puede, y quién sabe si tú podías. Y fíjate que Gaby me decía, su novia, que es increíble como en todos los equipos en los que ha estado, se acoplan, en lugar de que él se tenga que acoplar, le han tomado tanto cariño de ver su esfuerzo, su entrega, que todos se acoplan a él para que pueda integrarse, y de verdad nada más resaltar lo sorprendente que es que él nunca ha escuchado nada y cómo solamente de manera cultural le ha aprendido a expresarse. A mí me parece increíble, o sea, no puedo entender cómo lo hace, pero bueno, pues yo creo que eso nos debe de llenar de motivación y de orgullo, y bueno, pues muchísimas gracias a ellos por compartir la historia. Y la duda que queda es tú cómo te comunicaste con él. Pues realmente hay que, tú le hablas y él te entiende, o sea, él te va leyendo los labios, ¿no? Y de alguna manera sí tienes que ir siendo como comprensiva en entender lo que dice, pero como ustedes pudieron notar, realmente, pues entiendes la gran mayoría de lo que puede hablar, ¿no? Y además sobresale su carisma y su ángel, y bueno, pues me encanta esta historia y espero que sirva de motivación, también para los papás que tienen algún pequeñito con discapacidad. Exacto. Para que eso, como decíamos en la nota, no los aleje de sus sueños, ni de su realización personal, ni de nada, ni de sus estudios, y que puedan seguir adelante. Sí, que los papás, en lugar de meterlo más, ¿no? De cobijarlo y esconderlo y protegerlo, lo saquen al mundo, como este joven que lo hicieron y lo hice muy bien. Además, me encanta porque le ahorra el speech al coach, ¿no? O sea, en lugar de decirles, chicos, sí pueden, adelante, o sea, que voltean y ven a su compañero y dicen, ya, listo, ya se motivaron. Carla, muchas gracias por esta mañana, por tu historia. Te esperamos dentro de ocho días. Claro que sí.